¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vengo con un vídeo de productos terminados porque se me llena la bolsa muy, muy, muy rápido y tengo que ir ya limpiando y quitando toda la porquería que se acumula aquí. Así que no os voy a tardar mucho más y vamos a empezar con el vídeo. La bolsa está a reventar, así que vamos a empezar por cómo vaya saliendo, como siempre digo, las cosas de la bolsa. Y con lo primero que voy a enseñaros y empezar el vídeo es con el agua micelar de Garnier, el que es doradito, que tiene aceite. Ese, de todos los que he probado, creo que este es el mejor. He probado el celeste, que es como para piel sensible, el rosa, el del tapón rosa, que es como para todo tipo de pieles, y he probado este y yo me quedo con este. Yo tengo la piel grasa y sé que esto es aceite, pero no me deja la piel grasienta, para nada. Retira muy bien el maquillaje, trae mucha cantidad porque son 400ml y la verdad es que por el precio que tiene está súper bien. Y yo siempre suelo repetir con este tipo de desmaquillantes porque siempre vienen bien para todo. Ahora os voy a enseñar esta mascarilla, ¿vale? que he dejado el papel para enseñarosla. Esta es de la marca Holika Holika, yo la compro en Primor y no os puedo decir el precio porque no está aquí, pero creo que son 1,50€ más o menos. Y este concretamente es de arroz. La verdad me funcionó bastante bien, vienen muy empapadas, por lo que se agradece. Yo incluso la utilicé en dos ocasiones y va fenomenal. Me deja la piel bastante suavecita, bastante hidratada, muy luminosa, que no me salía. Muy luminosa y la verdad es que súper bien. Yo estas mascarillas están bastante bien de precio y siempre suelo ir tirando de ellas porque van muy bien. Ahora os enseño este esfoliante, es un esfoliante de naranja de la marca Yaya, ya sabéis. Es el Orange Butter Shower Scrap Energy Scene, ¿vale? Mira yo que bien hablo de inglés. Y es bueno, eso, un esfoliante corporal de naranja, ¿vale? A mí este producto, ay huele genial, a mí este producto me encanta, creo que he tenido 3, si no recuerdo mal, sí. Pero yo esto lo he comprado por internet. Una vez que he tenido Primor en mi ciudad, no sé qué ha pasado, que sería como más cómodo, pero yo soy rara. No lo he vuelto a comprar, pero sí que me gusta un montón. Tengo que decir que me gusta mucho más para verano que para invierno, por el tema del olor, no sé, ya me loca. Pero me gusta mucho más que este olor tan frutal y tal, me gusta más para el verano. Pero la verdad es que va muy bien. Toallitas desmaquillantes, como siempre, me salen ahora mismo por aquí dos. Son de estas liras de Mercadona, de cara y ojo, ya sabéis. Para piel normal y mixta, yo no suelo desmaquillarme con ellas, pero me sirve para todo y también para algún día de baguette también las uso. Y bueno, pues bien, sin más. Madre mía, como se me está poniendo todo. Base infalible de L'Oreal 24 horas mate, en el tono 12, Natural Rose. La he terminado de gastar ya completamente hoy. Es la que llevo puesta y, a ver, en su momento no me terminaba de encajar, la verdad. La veía, bueno, sí, me va bien, funciona, tal, pero después me escupía, me hacía parchetones muy raros, no me aguantaba el sudor, no sé, muy rara. Pero la dejé ahí un poco como olvidada, porque también es verdad que luego vas comprando más y, bueno, ya sabemos. La dejé ahí como olvidada y volví a utilizarla y me encantó en ese momento. No lo sé, lo empecé a mezclar un poco con aceite, porque me acordaba que era de materia densa y tal. Y la empecé a usar con aceite y eso, y me gustó mucho más. Ya la he gastado, veis que la tengo rota. Y la he gastado hasta el final. Y estoy haciendo un documento de bases de maquillaje, porque ahora mismo, si me preguntáis ahora mismo, no sé si repetiría con ella, porque estoy, como digo, haciendo un listado de bases con los pros y los contras que tienen, para saber a medida que se vayan gastando las bases, con cuál repetir, ¿vale? Porque de momento no voy a repetir con ella, porque tengo muchas bases abiertas y sin abrir. Así que de momento no voy a repetir, pero no porque me guste, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis. Esta base tiene una cobertura como media, aunque la podéis ir un poco modulando. El acabado dice que es mate, pero no llega a ser mate del todo, también depende de la piel, de la persona, como siempre. Pero yo aconsejo sobre todo utilizarlo un pelín con aceite, para quitarle esa densidad de la base que tiene, ¿vale? No significa que sea por mate, sino por densa, ¿vale? Para la hora de aplicarla y todas esas cosas. Así que me gusta mucho más mezclándola, aunque de momento no sé si la repetiría. Ahora os enseño esta colonia, es la célebre de Avon, creo que era. Me la regaló mi prima hace ya muchísimo tiempo y ya la gasté, ya tenía que gastarla sí o sí, porque tenía mucho tiempo abierta, me estaba cogiendo mucho polvo y bueno, pues ya había que ir utilizándola todos los días. Es una colonia perfume, porque ahora mismo no sé si es colonia o es perfume. Creo que era colonia porque el olor era como más suavito. A ver, está bien, yo es que no soy realmente consumidora de Avon, pero ya me lo regaló y bastante bien. La utilizaba para un diario, el olor no se quedaba del todo, al principio sí, se quedaba bastante bien, una horita, pero bueno. Bien. Crema de manos nutritivas de Nevea, la he tirado, literal, está casi por la mitad o un pelín más. La tenía en mi zona de uñas, ahí almacenada, almacenada, almacenada y fui limpiando un poco y la tuve que tirar. La probé de nuevo para darle una nueva, pues un nuevo, a ver, una nueva opinión y tal, pero no, no me ha gustado nada de nada. No se absorbe para nada, te deja la mano grasienta y yo no hay una cosa que más odie que eso. Así que la tiro porque no funciona bien o a mí no me funciona. Os enseño este delineado líquido de la marca NYX. Son de los BB Brights en el tono naranja, orange, pero lo tiro no porque se haya gastado, sino porque ya por el Sori hace ya unas semanas, os lo comentaba, que no sé si se verá bien, pero se ha despeluchado, se ha secado y es imposible hacer un trazo con él. Me gustaban mucho estos tipos de delineadores, he mirado en todo lo que tengo porque los tengo en casi todos los colores y en ninguno le ha pasado lo mismo. Le ha tenido que pasar al naranja que vamos a hacerle y nada, pues los retiro por eso mismo. Aunque la verdad tengo que decir que son bastante opacos, ¿vale? A ver, repetiría, pues a lo mejor sí, pero como tengo tanto y al final realmente me he dado cuenta que no lo uso demasiado, pues por el momento no voy a repetir. Ahora os enseño un gel para las cutículas. No os puedo decir marca porque venía en un set de estos de uñas del año catapún. Porque de verdad es del año catapún. Creo que me lo compraron en Marianao, perfumería Marianao, que no sé si seguirá existiendo. Pero bueno, nada, que lo retiro porque primero es verdad que no está gastado del todo, pero es que tampoco lo utilizaba. Entonces como tiene también tantísimo tiempo y he estado, como he dicho, renovando y limpiando un peli en las zonas de las uñas, pues va a la basura. Con toda la pena de mi corazón se me ha gastado mi fijador de Sleek de la marca Urban Decay. Es un fijador que me encanta junto al All Nighter, que es igual que este, pero este tiene como un plus más de matificar, ¿vale? Como más potente. Y bueno, me encantan. Este es en el tamaño mini talla, que la verdad que está bastante bien el tamaño. Contiene 30ml, así que está muy bien. Y estos fijadores la verdad que me encantan y me da mucha pena que se me gaste. Pero bueno, ya tengo otro también en tamaño mini, mini, mini. Y el grande nunca me lo he comprado, porque realmente estos vienen bastante bien y te salen muy bien de precio. Así que siempre tiro por estos y bueno, pues si me preguntáis si repetiré, sí. La verdad es que sin dudarlo, lo voy a repetir cuantito que pueda. Y es un fijador que para mí ya se ha convertido de cabecera. Shampoo en seco de la marca Olissi, es esta de aquí. Yo la he comprado en Mercadona y bueno, dice que te da volumen y tal, pero bueno, yo lo utilizo sobre todo para el tema del flequillo. Porque se me engrasa mucho y yo tengo el pelo muy graso. Y sobre todo lo utilizo para el tema del flequillo, porque no me aguanta ni un día en condiciones. Pero bueno, nada, me lo bebo como agua, pero voy realmente un poco cogiendo el que más a mano me pille. Ahora estoy con el de Batiste, otras veces he estado con el de L'Oreal. Así que si repito, pues no lo sé, ya lo veréis en un próximo producto terminado si lo he utilizado o no. Porque como voy mucho a Mercadona, pues a lo mejor lo cojo, no lo sé. Otra colonia y perfume que también he gastado son de estos de imitación, ¿vale? Es de la tienda, la bótica de los perfumes y es imitando al perfume de Amor Amor de Cacharel. Que a mí me encanta ese perfume, siempre desde chiquitita hemos tenido en casa ese perfume y me recuerda a eso. Entonces pues me encanta. Y ya lo he terminado enterito, enterito y pues a la basura. Otro producto que siempre repito de época sí, época sí, época sí. Y siempre suelo tirar de él, es este producto de aquí, es el Aceite Extraordinario Óleo de El Vive, de L'Oreal. Y me encanta. Yo lo utilizo una vez que me he lavado el pelo con el pelo mojado para que hidrate bien. Una vez que me he secado el pelo y me he peinado para darle como un acabado brillante al final. Me encanta, la verdad es que sí, que me encanta. No deja un aspecto muy gracioso en el pelo, por lo que también me gusta. Huele muy bien. Yo siempre suelo utilizar este que es el original, el normal y corriente. El tapón dorado, pero luego también hay tapón rojo que para el tema del pelo teñido. También lo hay con el tapón morado, pero no me acuerdo para qué es. Pero bueno, este. El básico, el básico básico es el que yo me compro y me encanta. Prep and Prime de labios de MAC. No sé cuántos he gastado ya, los que usaré, los que gastaré y los que volveré a comprar. Producto estrella y maravilla de la marca y os lo tenía que enseñar ya sí o sí porque es una bomba. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Lo he hecho a medida que he podido o lo más rápido posible porque este tipo de vídeos tardan mucho y se hacen muy pesados. Así que nada, espero que os haya gustado de verdad. Que le deis manitas arriba si así ha sido, suscribiros para formar parte de esta pequeña familia y activar la campanita para que os lleguen todos mis vídeos. Como siempre mirad abajo en la cajita de info que os dejo todos los links directos a mis redes sociales, mi dirección de email y mi dirección de blog para que le echéis un vistazo. Y además también os voy a dejar, si puedo, otro vídeo de productos terminados que tenga en el canal para que también lo veáis. Y nada más, ahora ya sí que sí, me despido hasta el siguiente vídeo. ¡Ciao! Gracias. 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 Gracias.